que nadie esperaba, es un asunto inesperado de consideraciones y afectaciones a la República. Desde 1931, si mal no recuerdo, renunció un ministro, Vázquez del Mercado. Y algunos otros, pero han sido para promociones políticas, pero nunca una renuncia de esta naturaleza. ¿Qué contexto? Desde 1931. Se supone que no pueden renunciar los ministros, salvo por causas graves. Y las causas se envían al presidente de la República, es el procedimiento. De acuerdo con el artículo 98 constitucional, se envían la renuncia y las causas que se aleguen del ministro renunciante al presidente de la República. El presidente debe de aceptar las causas. Y luego de aceptarlas, también tiene que enviarlas el presidente al Senado de la República. Las causas, y las causas también deben de ser aprobadas por el Senado de la República. Se dice que es un procedimiento, sí, al pleno, es mayoría simple, pero el Senado tiene que aprobar la renuncia del ministro que en ese momento presenta esta dimisión. O sea, no es tan sencillo como ya presento mi renuncia y ya me voy. No, primero se tiene que calificar la causa grave. Si no hay causa grave, no puede haber renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted qué supone? ¿Puede ser causa grave las imputaciones que le han hecho de Morena? No lo sé, no lo sé, no lo conocemos porque es una noticia inesperada para todos que yo al voto pronto les estoy respondiendo, pero recuerdo muy bien que el artículo 98 constitucional señala que no son renunciables los puestos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo causas graves. Y cuando estas causas graves se presentan, renuncia el ministro y las envía al titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso al presidente de la República. El presidente de la República califica las causas y las acepta. Y cuando las acepta también tiene que enviarlas al Senado de la República para que el Senado también las califique y las apruebe. Y ahí es cuando ya inicia el procedimiento de designación del nuevo ministro con una terna enviada del Ejecutivo con mayoría calificada del Senado de la República de una de las partes de la terna. Pero es un caso inusual desde 1931 con el ministro Vázquez del Mercado, que había sido seguidor de Vasconcelos, si no mal recuerdo, y por causas ajenas a graves, renunció a ser ministro de la Corte. Desde entonces no habíamos visto ninguna renuncia por causas graves. ¿En cualquier caso estamos ante una situación grave? Sí, en cualquier causa. ¿Por qué graves? En cualquier caso. Bueno, porque renuncia. ¿Pero usted cree que las causas por las que renuncia que se han dado son graves? Es que no se puede renunciar si no son causas graves. Puede incluso presentarse la hipótesis jurídica que diga el presidente, no son causas graves y por tanto no acepto la renuncia. En la hipótesis jurídica extrema, pero el presidente de la República una vez que diga se acepta, envíese al Senado de la República y el Senado que también apruebe y las conozca. Es lo que llamamos en teoría constitucional una relación de colaboración y coordinación entre los poderes. Es contrapeso político que existe en la Constitución. ¿No paraliza al Poder Judicial? No, no paraliza, no. ¿No está grave así? O sea, el Poder Judicial sigue funcionando, no tiene ningún problema para continuar desarrollando su función como un órgano de control constitucional. En general, los asuntos que tenía el ministro en cartera, Medina Mora como ponente, se hace un turno de estos a los demás ministros de la Corte. La Corte, la Suprema Corte sigue funcionando con 11 ministros y las decisiones se toman por mayoría, según se trate, mayoría calificada o mayoría simple, según se trate de las resoluciones. Según sus cálculos, ¿cuándo podría llegar este asunto aquí al pleno? No, no ha hablado posiblemente más tarde, pero no ha hablado con él. Pero obviamente el asunto sí es grave. El hecho de que renuncie un ministro de la Corte, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es una cosa cotidiana. Es desde el 1931, si no mal recuerdo, que no se presenta. Es decir, 90 años. Y repito, la Constitución es muy clara. Solo causas graves. ¿Cuáles son esas causas graves? No las conocemos. Si lo avala el presidente, ¿usted en cuánto tiempo podría convocar al pleno para someter? Si el presidente la avala, nos puede estar enviando la comunicación en cualquier momento. Puede ser mañana, ya sea que nosotros convoquemos a sesión extraordinaria que está dentro de nuestras facultades o que esperemos el próximo martes. Es que no sabemos. Depende mucho de la gestión, primero de la presentación de la renuncia. La renuncia se presenta ante el presidente de la República. A pesar de que es otro poder, repito, esta es una de las facultades en coordinación y en equilibrio de poderes. Aunque no depende el Poder Judicial del Ejecutivo, se presenta a él para calificar la gravedad de la causa por la cual renuncia. Y repito, el presidente, una vez que acepte la renuncia y acepte las causas, entonces las envía al Senado de la República para que éste haga lo propio en su ámbito de facultades. No hay parálisis, pero ¿hay crisis? No creo que llegue a tanto. La ausencia de un ministro de la Corte ha habido en el pasado. Algunos por enfermedad, otros por incapacidad temporal. No hay crisis en la Corte. No debe de preocuparse la persona o el ciudadano. La Corte sigue funcionando, sigue interpretando la Constitución y sigue siendo un órgano de control constitucional. ¿Un ministro menos no afecta, entonces? Un ministro menos, por la renuncia del ministro, ahora exministro Medina Mora, no afecta el funcionamiento de la Suprema Corte. No hay crisis, no habrá suspensión o parálisis de la Corte, ni de los juzgados que dependen del Poder Judicial Federal. Y sí es un hecho grave, inusitado, inusual, que desde 1931 no se había presentado. ¿No hay estipulación de las causas graves? No, no hay. La Constitución es muy genérica. En su artículo 98 solamente habla que sólo procederá la renuncia cuando hay causas graves. Las causas graves no se califican en la Constitución. Si bien no crisis institucional de operación en la Corte, ¿si podría haber alguna crisis política si el ministro confirmara que va a atender a esos señalamientos que se han hecho en su contra o que hay algún requerimiento de... Es que no conozco el texto de la renuncia. Voy a verlo. ¿Eso no implicaría una crisis? No, no hay crisis. ¿Se harán publicar en cualquier caso las causas? Sí, por supuesto. El presidente de la República cuando recibe la renuncia del ministro, el ministro hará valer las causas y el presidente de la República no se enviará. ¿Quién debería conocer las causas, el presidente o el senado? El senado, me imagino. ¿Por qué aquí el senado no tendría ninguna objeción? No lo sé. No quiero... Ese es el otro tema. Nosotros tenemos que elegir al substituto para la integración de la Suprema Corte. Pero yo les diría, si es un hecho inusual, repito, es inusitado, es desde hace 90 años extraordinario, pero no hay crisis, no pone en crisis al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial sigue funcionando y nosotros habremos de establecer con toda seriedad y con toda responsabilidad, una vez que llegue la causa, aprobarla y plantear el mecanismo de sustitución institucional que establece la Constitución y la ley. ¿Y usted considera que estas investigaciones, estas imputaciones que se hacen en contra del ministro, sí son graves? No lo sé. Es que no conozco a ciencia cierta el texto de la renuncia. ¿Pero si las acusaciones se encuentran en contra del ministro? No conozco si hay acusación formal, pero me espero, tengo que conocerlas. Y no me gusta hacerle al adivino de pueblo. ¿Y tampoco va a buscar hablar con él? Prefiero esperarme. ¿Y tampoco va a buscar hablar con él? Le tengo respeto y no hago leña del árbol caído. Le tengo respeto al ministro Medina Mora. Lamento mucho su decisión, pero él tendrá su versión y su verdad. No voy a hablar más de eso, sino del procedimiento institucional. Senador, al ser la Cámara de Senadores la instancia que elige al ministro de la Corte, en este caso Medina Mora, ¿tendría que ser también la instancia a la que se le entregue la explicación precisa de por qué se va? Porque ustedes lo eligen de una terna del presidente de la República, pero ustedes son corresponsables. Sí, somos corresponsables, pero primero la Constitución dice que se presenta al presidente. O sea, no se viola nada. Estamos esperando el procedimiento. ¿Pero no pediría que también a ustedes se les dijera de manera formal por qué se va? No lo tiene que hacer llegar el presidente de la República. Eso lo establece la Constitución. Senador, ¿el mecanismo será igual que el presidente mande la terna? Es igual. Para la sustitución es igual. ¿Y por qué sería por el periodo, no? Por el periodo para completar el periodo del ministro Medina Mora. ¿Le faltaban 11 años? No lo sé, pero el tiempo que le falte a él de cumplir su periodo es por el tiempo que lo sustituye el nuevo ministro o ministra. Gracias, senador.